Y escucha esto, hace los días de que entra en vigor la veda electoral y luego de conocerse de la reciente contratación de unas 20 plazas en la fortaleza, ahora trasciende que otras 40 plazas están disponibles o fueron llenadas en tiempo récord en la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Compañía de Turismo y el Departamento de Estado. Estas 40 plazas las ocuparían en su mayoría empleados de confianza de las mismas agencias o personas contactadas por estos, asegurándose así un puesto de carrera en caso que ocurra un cambio de administración. Según líderes sindicales, las plazas se están llenando de dos maneras, mediante convocatorias internas o abiertas y a través de compañías privadas de recursos humanos.